Podemos con esto Sobrón que va todo camuflajeado Si esta bueno, ese es el de detecta ¿no? Te detecta cuando hay gente alrededor No, ese no, el que te detecta es el de agosto No, el sniper, el sniper te sale abajo un círculo rojo Ah, si, si, si Cuando estas en peligro Cuando hay alguien cerca si te marca No, pero eso, no te marca, el otro te igual Pero este te sale un aviso Si hay alguien cerca Vení acá, acá Salieron un helicóptero por los containers Así que Acá hay munición, quiero agarrar Me da 4 Y ese está 200 Ustedes deciden, izquierda 200 Derecha 200 Lo mismo, elegí, no hay drama Vayan y donde están los tres Había uno que había dos Disco y en otro había uno No se han viendo a ver si encontramos los coches Aunque sea un perro robot A ustedes, no se, les pregunto esto A ustedes, cuando juegan A distancia, los players les salen como si estuvieran patinando Si A veces si, porque se buguea Parece que están haciendo break down Como Michael Salson Claro, si En la niva, en la niva 60 metros Ahí, 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 ahí Bueno, pero no, no tengo Eh, por acá está el carro. Encontré el carro. Bien, bien. Ya lo maté, eh. Era una guía. Hay varios, hay varios. Cúbrame, cúbrame. Ya solicitó el carro. Aguántalo, aguántalo. ¿Lo mataste? No, 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 muerto. Tío, bien, bien, lo matamos, lo matamos. Falta otro, falta otro. Muerto. Muerto otro más. Perfecto. Uy, la renegrida. ¿Quién tiene el carro? No, 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 no. No, no, está bien. Ahí está. Bueno, marcá, espera, no subes, no subas. Marcá primero, después subís. Me dispararon, me dispararon, me dispararon. Ahí va de lista, derecha, derecha. Ya, cayó uno, cayó, cayó, cayó. Ese era player, acá hay player, ¿sabes? Muerte, muerte, muerte. No son bots. Lo maté, lo maté. ¿Cuántos quedan? Tenemos, uno murió, eh. Si murieron dos. Ahí lo marqué, punto verde. Está arriba de todo, mira. En un techo o en una tarima. Está disparando, ya lista. Punto verde, eh. Ah, se bajó, se bajó. Voy para allá, voy para allá. Vamos a buscarlo. Vieron, vieron, refuerzos. Voy para allá, voy para allá. Hay que rematarlo, hay que rematarlo ya. Como sea. Cayó. Vieron, bien, bien, bien. No tenían discuento, ¿no? Sí, sí, sí. Acá vino, acá vino, acá vino, acá vino. Muerto, muerto. Uy, me sacó todo, che. No sé dónde salió, pero me sacó todo. Ahí les va, eh. Voy a pedir el carro. Tres, dos, uno. Aquí lo tienen. ¡No, cierto, tu carro! Ahí, sí, sí. Ahí les van en el cielo. Espérate, espérate. Cúbranos, cúbranos. Ya. No lo veo el carro, eh. Al cabo uno mío, que va a caer arriba del coso. No, no, no. Ya, espérate, espérate. ¿Cómo subimos? ¿No le puede disparar? No le puede disparar ni a la lista. No le puede disparar ni a la lista. No, 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 no. Sí, sí, para caer, para caer. Ya, 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 ya. Listo. Cayó, cayó. Sí, cayó al otro lado. No, 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 no. No, lo puedo creer. Lo cayó al piso, eh. Cayó al piso, cayó al piso. Cayó, cayó al piso. Espera, espera que subo con vos. O querés que maneje yo y vos voy a disparar. No, no, no. Tú disparás, tú disparás. Está bien. Ah, espérate, aquí me cubro. ¿Tengo que marcar? Si no, ¿para dónde vamos? Sí. Miren, ahí tenemos una foto. Cuidado, refuerzo a 730. Estos eran, eran personas, ¿no? Los que matamos los últimos. Esos eran players. Pero vamos para allá. Si quieren más discos, vamos para a la izquierda. Estamos mejorando, eh. Cuando perdimos con players, eh. Estamos ganando más partidas las que perdimos con players, contra players, viste. La aeronave de extracción está en camino. Seguilo, seguilo. Ah, estamos en la extracción. ¿Están en la extracción? ¿Escapar con dos discos? ¿O quieren matarnos? Los que vengan, los que vengan los matamos. Entonces hay que quedarnos aquí. Pero son 3 minutos de inactividad, mejor hay que dar vueltas. El tema es que, claro, van a esperar hasta el final esto. Sí, hay que tener cuidado que el huracán viene para acá. ¿A dónde? Uy, cierto. ¿Dónde está? ¿En el medio de la calle está el E1? Acá había discos. Acá había discos. Justo arriba de los barcos. Contenedores. Aquí debe de haber. A ver. No importa, tenemos dos coches diferentes. Con que uno de los dos se vaya. El que vaya. Vaya. Anda tú y yo te cubro con el tándel. Anda, anda. Ahí, 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 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 7, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. de sucesión 20 pasa atacada el siguiente barco fabián acá hay un coche para caídas pero no puedo arroba o está arriba a que se acuerda y de lista voy por aquí por si ves en el libro y qué pasó por la izquierda no ves nada voy 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 de dónde dispararon estoy atrás mío ahí voy 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 a tu a tu derecha a la izquierda izquierda este David son dos son dos no jugador 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 uno es jugador eh en el que está ahí sí 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 reversa reversa casi me bajan están atrás mío vení vení pasa por el pente vení que subo con vos que tengo la metalla ahora quédate ahí quédate ahí ahora estoy conduciendo no importa ahora después después cambiamos destruilo destruilo después cambiamos tranquilo ahí tenemos uno delante dos tres matalo matalo no me puedo disparar me importa yo baje y lo mate se me recaeto hay un disco ahí retrocede retrocede un poco sí me están disparando de todos lados ya ya va 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 muerto otro un guías este son guías remata que esta atrás tuyo rematalo que esta atrás tuyo rematalo rematalo Eso, 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 para que no reviva No importa, siempre rematado Aquí hay algo, mira, aquí hay algo, espera, espera, quédate Aquí hay algo en el... No, hay gente caída en el suelo, todavía hay vivos Ok, derecha, derecha, andale ¿A dónde vamos? Me bajo, me bajo y... ¿Tiene que ser humo? Sí, 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 dale, dale Pero ahí viene el huracán, el tornado Apúrense, apúrense No, ¿qué haces? Apúrense, 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 que viene Agarraron ¿Ya los tomaste? Cuidado, vamos Corran, 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 corran Corran, 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 corran nosotros, venga, que está E1 acá Faltan 20 segundos, 20 segundos para E1 Vámonos, vámonos a E1, vámonos a E1 Ya no llegamos No llegamos No vamos a llegar, pero vamos a poder matar Faltan 12 segundos Ok, espérame, aquí veo un disco Ahí, ahí, ahí Pero el tornado, ¿por dónde va a pasar? 5, 4 No, no, no importa, el tema es tratar de ir y matar a algunos y vemos El disco, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, eso, 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 eso Bien Ahí caído, ahí caído, ahí caído, caído Debe ser tía Me mató Me mató, me mató ¡Ah, no, me mató, me maté! Me mató, me mató Desplaga, desplaga, desplaga Muérete, 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 muérete Sí, nos matamos, nos matamos ¡Oh, le tiré una granada! Ya Listo ¡Muérense, muérense, muérense! ¡Muérense, muérense! ¡Muérense, muérense! No, 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 yo no me voy a morir Que se muera, Fabián, pide el refuerzo, pide el refuerzo Todo derecho, vamos Por ahí caído Me mató con Sauron, que... Ahí está el contenedor Ahí a la izquierda Excelente Ahí está bien Voy bajando ¡Muérense, Sauron! Sí, 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 te veo, te veo Aguanta, aguanta que estoy cayendo, ¿eh? Nosotros te vas a... Alguérense, me estaban disparando Por un disco, ¿eh? Ahí está Moriste por un disco tú ¿Qué importa? No, había dos Otro ahí donde estaban ¡Eh, player, player! ¿Dónde, dónde? no, no, pero ellos ya están ahí en amigos venite Sauron, estás solo, venite ven a un toque yo estoy a pata, estoy a pata aquí no hay salida no, no, ellos, ellos, no sé por qué hacen ahí acá estoy, mirá uh, qué jugador qué piloto ten cuidado, mirá, dispara al frente no se pongan juntas uy, lo maté, lo maté allá hay otro, no sé, son robots son botes no, murió, murió yo maté un carro ahí como players mataste? bien genial entonces perfecto perdimos un montón de discos yo perdí discos, ¿no hay por acá tirado? no, no, no ah, mirá, al frente, al frente hay un carro al frente ya, olvídate del carro no serán ellos ahí tienen tres discos, ¿eh? vamos, 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 vamos yo perdí dos vamos ¿cuántos metros? a 300 acá está, acá está, acá está apunta, apunta a la izquierda yo no lo veo, está metido en algún lado sí, 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 dispara al... uf, uf ahí va ahí ya está no, 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 aquí es riesgoso, yo tengo tres discos, güey yo no, yo puedo agarrar, ¿dónde, dónde? decime que yo lo agarro usted me ha reído ahí está el puntaje cúrame, eh, cúrame, eh tajeo tajeo zyko Yo te estoy abriendo, hazled noré tajeo tajeo, tafa no, como se va a enterrar no, pues cómo se va a enterrar descúbrame, eh, yo te estoy abriendo el segundo obtiendo bien, solo así te puedo decubrir no importa, todo bien listo, ya arrek, vuelvo con el, el que estaba antes, eh, vuelvo sí, le salgó, le salgó ah, ahí le agra al frente ¡195! me muevo, me muevo gibto ha departments la extracción 2 está justamente... 6 discos tenemos eh tenemos 6 discos y quedan 3 minutos para la segunda extracción a la derecha hay un enemigo, creo, no sé ¡Pegaron un vehículo! ¡Pegaron un vehículo! ¡Venga! ¡Dejalo que venga! ¡Hay que destruirlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por la extracción! ¡Vámonos por la extracción, muchachos! ¡No peleemos más! ¡Tenemos 6 discos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Son tres minutos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero es que no lo veo por la noche! ¡Ahí ya sé! ¿Dónde está ya? ¡David! ¿Por qué los dejaste? ¿Nos vamos a la extracción, no? ¡Vamos! ¡Vamos a la extracción! ¡Pegaron un vehículo! ¡Los enemigos! ¡Tenemos que decidir! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Estamos tú y yo solos! ¡Tú y yo somos el equipo! ¡No Fabián! ¡Sauro! ¡Escapé! ¡Esperá que vengan los pibes! ¡Ya! ¡Pero hasta que vengan! ¡No sé por qué se fueron por el otro lado! ¡Se fueron por el mapa más largo! ¡Eso es una buena pregunta! ¡Pero no importa! ¡Ahora aguantaste un cachito que vengan y los peleamos! ¡Mirando por dónde están viniendo! ¡Hemos llegado rapidísimo! ¡Si igual tenemos tiempo! ¡Tenemos un minuto! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Esquerra! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahora! ¡Esperá! 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 ¡Que no los veo! ¡Ahí pasó la derecha! ¡Se están disparando entre ellos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Está de acá! ¡Yo no voy a marcar! ¡Un cuarto! ¡Uh! ¡Murieron tres! ¡Allá hay otro! ¡Ahí al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Way! 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 ¡Cuatro! ¡Murieron! ¡Aguazada! 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 ¡No! ¡No! ¡Salten! ¡Hay un carro detrás de nosotros! ¿Por qué sacas? ¿Por qué chocas? ¡Porque yo estoy dando puertas! ¡No! 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 ¡Yo se iba a entrar! ¡No! ¡Yo fui derecho! ¡Hay un carro por acá! ¡Aguazada! ¡Ten cuidado! ¡Yo estoy dando puertas porque él está disparando! ¡Tú te metiste de frente! ¡Seguilo! 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 ¡Estoy muerto! ¡Hay otro y otro! ¡Seguilo! 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 ¡En el medio! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Acá en el medio! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Sí! ¡Detrás de la roca! ¡Detrás de la roca está! ¡Es que se pone en la roca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo maté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos por los discos o no? ¡Quedan 39 segundos! ¡No, no, no! ¡Tenemos 3! ¡Seguilo! ¡Ya! ¡Ya se está acercando! ¡Tenemos 6 discos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar una con 6 discos! ¡Que nos da aunque sea 2000 puntos! ¡Ustedes entren si quieren! ¡Nosotros protegemos! ¡Bueno! ¡Pone! ¡Tira humo! ¡Tira humo! Tira humo ustedes ¡Ya tiro! ¡Entremos! 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 ¡No veo nada ¡Humo! 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 100 pasos, 100 pasos Tiro granada, tiro granada Tiro granada 2 Tiro RPG Maté uno, maté uno Era un player, era un player Bien, lo mataste Cómo hiciste, no sabía un carajo Los quemé, los quemé Bueno, maté uno Che, no hay C4 acá Son 5 en Conquista Y en el otro Ah, pero acá no, ¿no? ¿Se puede comprar acá el C4 o el C5? Porque si lo ponemos, vos estacionás el auto en la rampa Le tiramos C4 y lo explotamos de adentro Y mueren todos Lo hicimos bien ¿Cuántos dijo? 6, yo conté 6 No sé cuánto nos dio Pero sacamos Y bueno, 2000 1900 ¿Cómo andan de crédito? ¿Cuánto tenés, Auro, en hora de crédito? Debo tener 10.000, algo así